Hola amigos de Alaspergiano, soy Diego y Nathan Moreno y hoy les voy a hablar de 10 curiosidades del autismo Bien amigos, pasa que muchas características del autismo se pueden convertir en verdaderas curiosidades en situaciones memorables que definen el autismo como una condición que desconcierta, asombra, maravilla y por qué no, divierte Esta cara que van a conocer, es la no siempre conocía cara divertida del autismo Así que amigos, les recomiendo que se queden hasta el final de este video Bien, puede que tu hijo con autismo o tu familiar o tu amigo con autismo sea la persona que pueda escuchar destapar un paquete de galletas a 10 kilómetros de distancia pero no responder cuando se le llama por su nombre a un metro de distancia Puede también ser la persona que se sepa todas las capitales de todos los países del mundo pero que no recuerde que almorzo el día de hoy Algunos pueden armar una estación espacial con legos resolver un plusle pero le puede costar seguir más dedos e instrucciones He conocido personas que pueden recibir el regalo más sofisticado del mundo pero en el momento de recibirlo lo que harán es que lo van a hacer a un lado y se irán con el paquete donde venía Otros pueden conocer los nombres de todos los futbolistas de la liga europea pero puede que no tengan ni idea de cómo jugar al fútbol Otros pueden hablarte de astronomía por horas pero puede que les cueste entamblar una conversación A mí esto era una de las cosas que me pasaba Otros personas pueden ver una película y sí que la pueden ver pero van a ver una, una y otra vez el mismo corte O si no, puede ser que te haga detener un trozo de la película en concreto para explicarte el por qué una nave espacial no puede viajar más rápido que la velocidad de la luz Otras personas van a ser muy buenas señalando tus errores pero pueden llegar a ser en público y con muy poca diplomacia pero si tú eres el que los corrige una crítica los puede afectar mucho y durante mucho tiempo Y si tu amigo con el que sales a pasear es una persona con autismo nunca te perderás ya que hay personas que son como GPS humanos con rutas muy trazadas aunque pueden tener dificultades a la hora de estar en espacios nuevos Otras personas pueden conocer los horarios de los vuelos los trenes, las rutas de autobús pero al mismo tiempo les puede costar gestionar su propio tiempo Como verás, tener una persona con autismo no es para nada aburrido En más, te van a ayudar a interpretar el mundo de formas que no conocías y que incluso te harán cuestionar tu propia forma de percibirlo Bueno amigos, este era todo el video Si les gustó déjenme un like Ahora yo los invito a ustedes a que si conocen alguna otra curiosidad alguna otra particularidad interesante, graciosa de la autismo que me la dejen por aquí abajo en los comentarios No olviden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho Recuerden que lo pueden hacer por acá en el botón de suscribirse Y no olviden activar la notificación en el icono de la campanita para que cada vez que saque un nuevo video o publique algo nuevo en el canal estén al tanto No siendo más, les mando un fuerte abrazo Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!